Ahora sí vamos a dar paso al ingeniero Javier Rojas, gerente del proyecto Forexa de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, nuestro invitado de esta mañana. Y a quien le damos la más cordial bienvenida. Convérsenos. Forexa es un programa piloto, si no me equivoco, que está desde el año 2014. ¿Cuál es el accionar? ¿Qué es lo que se está haciendo? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, el proyecto Forexa es un proyecto liderado por el Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Este proyecto nace como un pilotaje frente a la necesidad de que todos los días la población necesita comer, necesita disponer de alimentos sanos y nutritivos, y además la población está en constante crecimiento. Si esto es un reto, y le agregamos el tema de que el cambio climático pone en riesgo la producción y el consumo de alimentos, el Gobierno Nacional se planteó el reto de qué hacer. Y frente a esto nació el proyecto Forexa, que significa fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades ante los efectos severos del cambio climático. La finalidad es poder fortalecer a los gobiernos autónomos, parroquiales y cantonales y a las comunidades para que estén en capacidad de producir y consumir alimentos sanos y nutritivos, pese a que sufrimos efectos del cambio climático. Ya, usted se ha podido, y si se dedica a Forexa justamente, a través de este proyecto piloto, a la identificación de los principales cambios del clima que ocurren en territorio, entiendo, a nivel de todo el país, los impactos negativos que se tienen. ¿Cuál es la identificación que han hecho y cuál es el accionar? Hablemos, especialmente en provincias como la nuestra. Sí, efectivamente se parte de información a nivel nacional de proyecciones climáticas de lo que va a pasar y en general se observa que a nivel de país van a haber regiones donde en promedio aumenta la temperatura, en otras disminuye la temperatura, asimismo a nivel de la franja costera generalmente va a aumentar las lluvias. Entonces, esto a nivel macro. Luego, a nivel de cada parroquia, porque trabajamos en 50 parroquias, se ha hecho un estudio de vulnerabilidad que determina qué va a pasar en términos de sequías, heladas, inundaciones u otros fenómenos relacionados a la parte climática. ¿50 parroquias en todo el país? Hay 50 parroquias en todo el país. De esas parroquias trabajamos tanto en la provincia de Pichincha como en la provincia de Loja, Azuay y El Oro, pero en territorio que es compartido por la cuenca del río Cubonas. Es así que acá en la provincia de El Oro, siete parroquias están consideradas para trabajar. Estas están comprendidas en Chilla, que es un cantón y cabecera parroquial cantonal a la vez. Estamos en Pasaje, con Pasaje, Ushkurumi, Kazakai y una que se nos escapa en este momento. Y también estamos a nivel de Saruma, a nivel de Abañín y de Guanazán. Perfecto. ¿Cuál es el accionar? ¿Cómo procede justamente? El accionar, este es un proyecto de fortalecimiento de capacidades. Entonces, se parte por dar un proceso identificando los cambios del clima, el impacto que va a tener en la seguridad alimentaria. A partir de esto, el gobierno autónomo descentralizado define de forma participativa con las comunidades qué acciones se deben ejecutar. Se genera un plan. Este plan tiene que implementarse y es ahí donde priorizamos los proyectos que se van a implementar y donde el Ministerio del Ambiente, el MAGAP y el Programa Mundial de Alimentos, junto con los gobiernos autónomos, destinan recursos para ejecutar esos proyectos. ¿Cuáles son las actividades que se están realizando? Las actividades van por el lado, por ejemplo, de fortalecer la dotación del riego comunitario, el riego parcelario, la protección de fuentes de agua, el establecimiento de huertos familiares, la crianza de animales menores y aquí en el caso del oro hemos incursionado también en el mejoramiento de la dotación de agua potable. Porque si bien algunas comunidades ya disponen de alimentos, todos los esfuerzos para una buena nutrición se ven afectados por no disponer de agua potable o de agua segura al menos. Y esto se complementa con acciones de protección de fuentes de agua, que es fundamental para garantizar el líquido vital para las futuras y presentes generaciones. Más que nada por el desarrollo de las comunidades. Exactamente. ¿El accionario de Forexia solamente es para la zona rural? Es fundamentalmente para la zona rural, para comunidades que dependen de actividades agrícolas y pecuarias que son muy susceptibles del clima. Entonces, y para precautelar la buena disponibilidad de alimentos y nutrición de la gente que obtiene sus alimentos de la chácara o del huerto. ¿Para consumo propio o también para poder expandirlo o venderlo a otras comunidades? Fundamentalmente para consumo, porque el tema de poder expender depende mucho de la cercanía y la disponibilidad de mercados. Entonces, si a más de abastecerse de alimentos sanos y nutritivos puede generar excedentes para la venta, que en el caso de aquí de Loro si es posible, también se incursiona en ese ámbito. Sería espectacular. ¿Se tiene cuantificada cuántas familias se están atendiendo a nivel de la provincia de Loro en lo que tiene que ver a la cuenca del río Jubones? Exactamente. Y también, ingeniero, la inversión que se ha hecho por parte del Estado ecuatoriano y el Ministerio de Ambiente. Sí, como beneficiarios directos estamos hablando de 2.700 familias. Aquí en Loro. Aquí en Loro, en esas siete parroquias. Si llevamos a una cifra conservadora de tres miembros por familia, estaríamos hablando de 7.500 personas en términos conservadores directamente. De forma indirecta estamos llegando a muchísimo más. La inversión que actualmente se ha hecho aquí en el Loro asciende a 450.000 dólares, pero hasta el final del proyecto en todos los componentes se invertirá cerca de 800.000 dólares para implementación de medidas, procesos de capacitación. Pero también hay un componente importante que es generación de información climática y pronósticos climáticos. Para estar preparados. Para estar preparados, exactamente. Un sistema de alerta e información climática que pueda permitir anticipar con suficiente antelación la ocurrencia de fenómenos extremos y con eso la gente y los gases se preparen. Así estamos mitigando pérdidas y, de ser el caso, aprovechando oportunidades que se puedan generar. Qué bien. ¿Algo de la agenda del Ministro de Ambiente, Tarcino Granizo, que llega a Machada el día de mañana? Sí. Una particularidad del proyecto es que trabajamos muy de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal, parroquial y provincial. Entonces, el señor Ministro Tarcino Granizo el día de mañana está acá para suscribir siete convenios de cooperación con igual número de gobiernos autónomos descentralizados, con los que se va a emprender un proceso de fortalecimiento de las acciones implementadas. Entonces, el día de mañana habrá un encuentro entre el señor Ministro del Ambiente, los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, para firmar convenios que permitirán hacer una inversión adicional, como decía, para fortalecer lo que se ha implementado. Y en este sentido habrá un interesante encuentro de la Autoridad Ambiental Nacional con los gobiernos autónomos descentralizados, porque esta es una particularidad del proyecto, que la política pública de cambio climático, seguridad alimentaria y género aterriza a nivel de lo local, trabajando con quienes están de cerca al territorio. Por supuesto, conociendo más que nada la agenda que se debe crear justamente en territorios como el nuestro. Exactamente. Entonces, mañana estamos reunidos en la Reserva Ecológica Arenillas para hacer la suscripción de este convenio y sostener un diálogo con las autoridades, como parte de una agenda mayor del señor Ministro, que viene a recorrer el día de mañana la Reserva Ecológica Arenillas. Y el día viernes, en la ciudad de Macará, se va a hacer un acto por la declaratoria de la primera reserva de la biosfera binacional entre Ecuador y Perú, que es un hito referente a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Rojas, gerente del proyecto Forexa de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, nuestro invitado también esta mañana. Agradecemos su presencia acá en la provincia del Oro y en Orovisión. ¡Vamos!